Hola a todos. En este vídeo vamos de nuevo a la ventana del explorador de archivos. Dentro de esta ventana vamos a ir a la ficha vista, donde veremos las opciones de las secciones de paneles y diseño. En la sección paneles podemos activar o desactivar con el botón panel de navegación el panel de navegación. Si le damos clic sobre el panel de navegación, que ahora está activado, lo desactivamos y ya no lo vemos. Si le vuelvo a dar clic, lo activamos y ahora lo vemos. También podemos activar otros dos paneles, el panel de vista previa y el panel de detalles. El primero, el panel de vista previa, nos muestra la vista previa del archivo que tengamos seleccionado. El panel de detalles nos va a mostrar sus características. Cuando activamos un panel, se desactiva el otro. No podemos tener ambos paneles activados a la vez. Para desactivar un panel, simplemente le damos clic sobre él y se desactiva. En la sección diseño, podemos cambiar la manera como vemos las carpetas y archivos de la ventana de archivos. Tenemos las opciones de íconos muy grandes, íconos grandes, íconos medianos, íconos pequeños, lista, detalles, mosaico y contenido. Las vistas de íconos en diferentes tamaños, muy grandes, grandes, medianos, pequeños, nos permiten ver los íconos del programa que ejecuta el archivo, la carpeta o las miniaturas de las imágenes junto con sus nombres. La vista lista es igual que la vista de íconos pequeños, pero en vez de mostrar el contenido por filas, lo muestra por columnas. Esto podría facilitar la búsqueda de un archivo por su nombre. La vista detalle nos muestra los íconos, uno debajo del otro, acompañados de sus propiedades. Este tipo de vista se utiliza cuando queremos encontrar algún elemento que tenga determinadas características porque nos permite ordenar por las propiedades. Por ejemplo, aquí está ordenada la lista por nombre y de manera ascendente. Nos lo indica esta flechita que apunta hacia arriba. Si le doy clic, la flecha apuntará hacia abajo y ahora estará ordenado de manera descendente. Podemos ordenar por cualquiera de las propiedades que nos convenga. Ordeno por fecha de manera descendente, por fecha de manera ascendente, por tipo. Esta vista también nos permite seleccionar qué propiedades queremos ver. Esto lo hacemos dándole botón derecho del ratón sobre la barra de las propiedades. Aquí vemos cuáles propiedades están seleccionadas y por lo tanto las estamos viendo, cuáles no. Le damos clic a una de ellas y ahora vemos la propiedad que acabamos de seleccionar para ver. Dándole clic nuevamente, la dejamos de ver. La vista mosaicos nos muestra los íconos del mismo tamaño que la vista de íconos medianos, pero además del nombre, nos muestra el tipo de archivo y el tamaño del archivo. La vista contenido muestra la misma información que la vista mosaico, pero de manera vertical, es decir, como una lista. Con esto concluimos nuestro vídeo de hoy. Nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!